Este tema nos lo trae el señor Rubén Daza y la pregunta que él nos hace es si puede un grupo de propietarios convocar a asamblea o llamar a asamblea sin autorización de la junta actual. El señor Rubén nos explica que, bueno, por algunas razones se ha tardado, ha estado fuera de su ciudad para entregar el condominio, pero un grupo de propietarios, ocho propietarios justamente, entregaron una carta a cónyuge para indicarles que ellos iban a llamar a asambleas en ausencia de esta persona. Por supuesto hay una cantidad de obligaciones por cumplir y la duda que se tiene es si realmente ocho propietarios pueden, en ausencia de los miembros de la junta de condominio, convocar a asamblea y poner obligaciones. Y en este caso es muy importante explicar hasta dónde puede el poder de convocatoria o lo que llaman los colombianos la convocatoria por derecho propio, lo pueden hacer los propietarios. La ley de propiedad horizontal es clara y señala que cuando un grupo de propietarios superior a las dos terceras partes del total, y esto estamos hablando del 33.33%, solicita a una asamblea o bien al administrador o a la junta que hace las labores de autogestión, estos últimos están obligados a convocar. Entonces la potestad que tienen los propietarios es de dirigirse al administrador o a la junta a solicitar la asamblea y el administrador o la junta está en la obligación de convocar. Pero la convocatoria no la pueden hacer los propietarios a no ser que no exista ni administrador y no exista junta de condominio. Esto es otra situación diferente y vamos a ver cuál es el tratamiento legal. Entonces los propietarios solicitan ante la existencia de una junta que se realice la asamblea con carácter de urgencia o para tratar los puntos que a bien se tengan indicados, y en este caso sería la elección de una nueva junta de condominios previa a la entrega del informe de gestión. Si el administrador o la junta de condominios se niega a convocar o guarda silencio o no convoca por cualquier razón adicional, se crea un derecho para los propietarios que es de asistir y acudir ante el tribunal de municipios de la jurisdicción y solicitar que sea el juez quien convoque la asamblea. Entonces de esta manera ya no hará falta la intervención de la junta de condominios porque será el juez quien a través de un cartel que expira en su momento convocará a la asamblea de copropietarios. Ese es el procedimiento establecido por la ley y ese es el que debemos nosotros velar. Entonces ya sabemos hasta dónde llega la capacidad de convocatoria de una comunidad de copropietarios. Pero puede también ocurrir algo, que no exista junta de condominios, que no exista administrador, y hay una comunidad que está, como podemos llamar, con un vacío de poder y tienen la disposición de hacerlo. Entonces acá esto es lo que nosotros decimos que es convocatoria por derecho propio, porque pudiéramos nosotros evitarnos el paso de ir hasta el tribunal si existe un porcentaje importante que lo que necesita es organizarse para tomar decisiones. Nuestra recomendación es que en esos casos sí procede la convocatoria por derecho propio, pero si existe un administrador, existe una junta de condominios, nosotros nos tenemos que ceñir a lo que establece la ley en el artículo 24. ¿Para qué? Porque justamente la junta de condominios, o lo que quede de ella, representa a la comunidad, está en la obligación de rendir cuentas como debe hacerse, entregar el informe de gestión y también dirigir este proceso de consulta, que aunque es un proceso que le pertenece a la comunidad, la toma de decisiones es un acto de la comunidad en sí, pues existe un órgano que dirige, que controla. Y el principio de la legalidad nos dice que debe ser ellos o la persona que quede quien dirija la convocatoria y también la asamblea. Y en ausencia de ellos vendría entonces el mandato del tribunal a hacerlo. Y entre todos los copropietarios se establecería al inicio de esa asamblea quién sería el presidente y cuál sería el orden. Cómo se moderaría esa asamblea. Entonces son dos escenarios totalmente diferentes. También nos dice la persona que nos consulta que durante su vigencia, durante la vigencia de la junta de condominios que preside, pues procedió a celebrar contrato de arrendamiento sobre la vivienda de conserjería. Y en este momento, pues, la nueva junta está solicitando la resolución del contrato de arrendamiento. Y a su juicio, si la arrendadora o la arrendataria no ha incumplido ninguna norma, pues debería de permanecer allá. Y esto es un tema muy delicado porque hemos hablado en muchas ocasiones que el artículo 31 de la Ley de Procuraduría Horizontal prohíbe totalmente, pero prohíbe así de nulidad absoluta, que se pueda arrendar, enajenar, grabar o realizar cualquier tipo de negociación jurídica sobre la vivienda del conserje. Entonces, si existe un contrato vigente, porque la anterior junta de condominios así lo constituyó, creo que esta nueva asamblea tiene que tomar decisiones acerca de eso. Y buscar un mecanismo de desalojo o de desocupación de la vivienda, que ojalá que no fuera un mecanismo judicial ni administrativo, sino que lleguen a un acuerdo porque el objeto sobre el cual se desarrolló este contrato es totalmente nulo. No puede establecerse un contrato de arrendamiento sobre la conserjería. Entonces, debemos buscar ayuda con un abogado especialista, no solamente en derecho inquilinario, sino también en derecho condominial, en propiedad horizontal, para que pueda canalizar muy bien esta situación que existe con la arrendataria o el arrendatario sin necesidad de menoscabar sus derechos. Hay que explicar la situación primero a la comunidad, que son los que tienen que tomar la decisión, y restablecer este orden jurídico infringido. No sé si en otra disposición, en otro momento, en otro cambio de la ley, sea posible de poder realizar este tipo de negocio jurídico que le permite a la comunidad tener un ingreso adicional. Pero es tan complejo, es tan difícil en nuestro país y en estos momentos llevar adelante una relación arrendaticia, cuando existen dos personas, mucho más complejo y mucho más complicado, lo sería arrendándolas las conserjerías. ¿Por qué? Porque justamente el contrato de arrendamiento es un contrato de orden público que debe estar ceñido bajo unas condiciones muy especiales y la organización de la propiedad horizontal no está en condiciones de hacerlo. Esto por una parte. Por la otra, las conserjerías no tienen autonomía de servicios públicos. Entonces, todos los servicios públicos que consume una unidad o gasta o utiliza una unidad de vivienda o una conserjería están unidos a los servicios generales y los paga la comunidad de copropietarios. Entonces, si un inquilino decide, por las razones que sean, no pagar arrendamiento y no salir, sería la comunidad de copropietarios la que tendría que asumir los servicios públicos de este inquilino y hay un precepto general del derecho que dice que nadie puede enriquecerse bajo el prejuicio de los demás. Entonces, es todo un entramado jurídico, es un entramado logístico que es preferible no indiscuirse en ellos porque, en honor a la verdad, no están las condiciones dadas para hacerla, además de la prohibición legal que establece el artículo 31 de la ley de propiedad horizontal. Bueno, de esta manera le damos respuesta al señor Rubén Daza de este caso que nos envía al servicio público de atención gratuita de micondominio.com.